Con las cascadas, ¿sabes? Ajá La musiquita, todo Half-Life, tío Tengo que dibujar Primer beso Es mi religio Si no No, 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 no Ah, que va muy bien, ¿verdad? Sí No, pues así hizo lo complicado Ya está hecho Ya está hecho, gente Si toca, no Si toca, no Si toca Superna, tío, se ha ido a dormir Y se ha olvidado de quitarme el job Creo que sí Porque si sigues cobrando No, yo tengo que matarme El servicio, voy a poner el médico A ver si me deja A lo mejor sí me ha quitado el job Pero no lo sé El administrador que está por aquí Mirando No, no puede quitarme el job Ya hemos llegado Buen rol Buen rol No, no El último ha sido fin Por cierto, ese barco Es el que dice Fin Vale Que se puede Comprar El que se puede comprar Que lleva caballos Y bueno Ya vamos Para finalizar Al casino ¿Ludopatía? 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 Sí No Yo no sé esas cosas Bueno, pues va a aprender a jugar Yo no quiero ser Dulopata de esos Pero que yo no tengo dinero Casi ya Los caballos gastan mucho Eh, creo que se entra por el otro lado Sí A que salto a ningún chisubo Yo he pensado exactamente lo mismo La verdad Fiaros sube De esta tabla Para nada Cada el hierro Es confío ¿Ludopatía? ¿Ludopatía? Vengan para acá Bueno, no, mire Para acá, para acá ¿Ludopatía? Van a alucinar con el sitio Bueno, por aquí tienes habitaciones En la mayoría se podían entrar Ah, por ejemplo esa A ver Sí, la mayoría son de acceso Por aquí tienen las Uy La bajada abajo Eso es para salir fuera Y se ha levantado como una medina rara, ¿no? Sí En esa sala No, en Aquí Y aquí están las zonas de juego Antes se podía jugar a esto Creo, pero No sé si ahora Sí, ¿ves? ¿Se puede jugar a esto? ¿Vale? Eh, a la ruleta también se puede jugar A ver Acabo de llamar a mi caballo sin querer No puede ser Ah, bueno Nadie Nadie ¡Vete, vete, vete! ¡Apí, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿De qué? ¿De qué? ¡Apí! Afinaciones de la gruma rara esto ¿Vale? Oh... Uuuuh Caguen ¡Caguen! ¿Por qué siempre tocas la misma canción? Porque parece ser que las mujeres no sabemos tocar muy bien el... Ah, vale, normal entonces. ¡Taca, taca, 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 taca! Hay que ver el tato. A ver si se me ocurre. ¿Y qué? A ver. A ver si me acuerdo. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Señores, ¿una de las cartas? No te preocupes. ¡Anda! Esto tiene letra, ¿no? Creo que sí. Pues nada, espero que hayan disfrutado el viaje. Yo marcho a descansar ya. Igual. Para hacerla bien. Cuidado y descansamos también ustedes, chicos. Cuídense. Por aquí. Por aquí. Yo te dije, yo no te faltaba. Bueno, ¿queréis que os devuelvo a Black 4? Pues seré un detallazo, no te voy a agachar. ¿Sí? Sí, sí, seré un detallazo, la verdad. ¡Vámonos! Obviamente, ¿cómo ganas? ¡Alapá! ¡Lunf! ¡Cojíte! Te debiste una animada por un momento. ¡Ah no, 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 no! ¡Au! Vale. Ah, pero el ca... No, el caballo no, el... ¿Dónde está Finn? ¡Ah, por fin! ¡Esta es tú! ¡Esta es tú! ¡Esta es tú! A ver, he estudiado ¡Esta es tú! ¡Uy! 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 ¡Qué falta de vida, eh! Si me falta, ¿qué? Ah, que no lo he dicho nada Ah, él sabe Ah, mi receta no es churito ¿Qué pasaba ahora en el conceno? Pensaba Bueno, ¿qué tal la aventura? Genial, la verdad es que genial O sea... O sea... Siempre hacemos un par en modo de aventuras que llevo teniendo esta última semana No, no esperaba ir a... ¿Dónde cojones estaba guarda? Al Cajibe ¿Cuba? Al Cajibe Ah... Sí, pero eso... ¿No es la zona de Cuba y todo eso? Miami... También está la zona del Cajibe Ah... Buen punto Buen punto Nunca se me dio bien los mapas A mí sin mi padre me obligó Eh... Ya sabes que yo trato con... Eh... ya sabes Nada, pero mi padre quería que estuviera preparado para ser adulto Sí Y ya, mi hijo no Nada, ahora leís a Cajibe Ya me imagino... Ya me imagino... Ya me imagino que os disteis besitos Ya lo intuía, por eso tampoco no dije nada voy a espiar, pero a los otros dos querían Ah, me imaginé Pero no lo hice, pero no lo hice Yo fui a la carrera La verdad... Tú desapareciste literalmente No Yo fui directamente siguiendo el agua que vi Mmm Luego me llevo el cerdo a vosotros No sé cómo tomarme eso, la verdad No sé Creo que sé que ha desaparecido Me callas mal al cerdo No, pero los cerdos son muy inteligentes No sé qué ¿No te acuerdas del cerdo que busca trufas? Sí, buen puto Sí, pero nunca le des trufas Se vuelven locos y adictos Eh, con tres segundos Bueno, ¿cuándo es la boda? ¡Pero! ¡Aquina que caigo! No te vas a caer, no te vas a caer Mejor Y os preguntaréis, ¿cómo puedo hacerle marchar esta cosa hacia adelante porque bajo la palanca esta? Uh-huh Ah, es el mecanismo Sí, 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 sí Compeamos muy bien Se tarda nada en llegar a cualquier sitio Sigo diciendo Lo que tenemos que hacer para ello el desierto podríamos haber hecho con esto Sí, pero necesitaríamos la carceta igual De hecho, lo ruedas... O el barco... O el barco... O el barco... Y lo suor... O el barco... ...o la rueda también Esa piero... ... y con el barco... Un doctor, y medio mal allentismo Se va a caer Hola, papi... De hecho, si un y medio El barco... ...es el barco, Chau, cuánta ¿Te crees, Ray? ¿Sabes dónde está la... la nebulina del tema de caballos y demás? Al primer sitio que te llevé. ¿De hecho? ¿Es así? No, 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 no... Está justamente cerca del río ese congelado enorme que fue en el... Sí, 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 por ahí. ¿Un río? Pues está por ahí un... o eso dicen... Es escuché decir a los niños cuando llegamos a mi trabajo. ¿Por la zona de nieve? ¿Qué tipo de caballo puedo ver? Sí, sí. ¿Y grandes? Contéle, sí. Sí, grandes. ¿Torcherones? ¿Se puede salir mal? De hecho, ¿de los que te gustan a ti? Pobos. Bueno, normal, comprensible. Cuanto más frío son más grandes. Es que, es verdad, los lobos... los lobos en Europa, cuanto más al norte, más nieves son enormes. Ah, bueno, claro, eso sí. ¿Y los osos? No sé, escuché que existen osos blancos. Son enormes. ¿Osos blancos? ¿Osos polares? Osos polares, creo que sí. Cuanto más... Esto es lo que me contó mi padre. Un animal cuanto vive en una zona fría va a crecer su tamaño. Porque va a tener que comer más. Ajá. Por eso nosotros vivíamos en las montañas. Más que nada, por culpa de mi madre. No le gustaba el calor. Para nada. ¿Dónde está tú? No, os conté, ¿no? Mi padre es de Blackwater. Bueno, vea, tío, sí lo sabía, pero... La coña. Se llama Valentine. Hay gente llamada Valentine. ¿Por qué no nació allí? Hola. ¡Nos vemos en el próximo하게. Gracias. 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 blood région Quiero ser confiarte No, hay que empezar a hacer dinero porque si no voy a parar en ... No es el caso la de Néstor. Frankie, ¿te acuerdas la canción de la cajeja hasta el mar? Me suena así, ¿por? Referencia a lo que fue en Iser, el desbordamiento del río. ¿Cómo deja proteger la línea? Ah, sí. Le hicieron una canción hace poco, pero no llegó aún aquí. Una pena, la verdad. Hay tantas canciones que se quedarán en el olvido, seguramente. Sí, muchas. Otras no. Bueno, una cosa buena, ¿sabes lo bueno? Dime. Clima bueno, las playas, los animales. Lo que he hecho allí, con un poco de ingenio a lo mejor incluso, puedo sacar lo que beber, ¿no? Mmm. 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 Muy bien. Tocque, la lengua.